Nadie nota tus lágrimas Venga a bailar con Juancito Suárez Esto se pone bueno Esto se pone bueno ¿Por qué lloras amor mío? Si me tienes a tu lado ¿Por qué dudas amor mío? Del amor que por ti siento Si tú sabes que te amo Que te amo como a nadie Si tú sabes que te quiero Que te quiero como nunca Si tú sabes que te amo Que te amo como a nadie Si tú sabes que te quiero Que te quiero como nunca No llores No llores más Amorcito mío No llores Te aconsejan y comentan Cosas malas de mi vida Comentarios de la gente Indulman a tu alma Solo buscan separarte Separarte de mi lado Solo buscan decepciones Decepciones de mi parte Solo buscan separarte Separarte de mi lado Solo buscan decepciones Decepciones de mi parte Hay tanta gente Hay tanta gente mala Al vernos tan felices Solo tratan de separarnos Ayacuchana de mi vida Ayacuchana de mi vida Y la mano hacia arriba Y la llena hacia arriba Salud Mucha gente tan dolida Criticaron de mi vida Mucha gente tan dolida Criticaron de mi vida Ellos piensan que conocen Que conocen mi pasado Nada saben de mi trabajo Nada saben de mi vida Nada saben de mi vida Ni las cosas que he pasado Así es Y la grande Mucha gente tan dolida Criticaron de mi vida Mucha gente tan dolida Criticaron de mi vida Ellos piensan que conocen Que conocen mi pasado Nada saben de mi vida Ni las cosas que he pasado Ya no sufras corazoncitos, así es la vida Con cariño para el profesor, Sixto Chimpana y señora Maura Reza Y ahí está la bióloga, Silvia Chimpana Reza Por tu cinta toda la vida Y como tiene que ser, con estudios de grabaciones El Kivet Record, Ayacucho, Perú